hola gabriel cómo estás muy bien ok oye cuéntame cuando es tu pelea mi pelea es mañana contra quien tocas contra rock y quién es rock y rock y pues es un peleador de artes marciales mixtas y es muy bueno tiene tiene muy buenas peleas y tú te dedicas a apurar arte marcial o qué más haces si hago kick boxing y cuánto tiempo llevas está entrenando entrenando llevo siete años pero como profesional y peleador llevo dos años y medio me contaste que estabas en eeuu y te viniste para acá así es allá no me daban chance ni la oportunidad de pelear porque como no tenía papeles seré ilegal me ofrecieron una pelea en un méxico pero no pude ir porque tenía que viajar en avión como no tenía papeles pues no más estará entrenador tú entrenadas pero no pedías pelear no puede placer así estoy aquí en méxico pues ya tengo la oportunidad de pelear cuántas peleas tiene llevo 15 peleas me contaste que nueve de ellas las ganas por no caso es lo más eso es lo más fuerte que hay y abajo de ese de pues llevo las otras son perdidas de ambas y cosas así por mucho y por ejemplo de todas las peleas que has tenido cual ha sido una que te deja una experiencia o alguna en la que te hayas esforzado mucho o una de las que te acuerdes la primera pelea que tuve y hace cuánto fue eso fue en el 2012 contra quien pelea este momento me peleé contra el rambo y el rambo es alguien muy famoso en mma pues ya no siguió el deporte pero sí sí tuvo sí sí tuvo buenas peleas ahorita ya no ya no está siguiendo el deporte pero yo yo sí lo sigo muy bien y por ejemplo este deporte para ti en lo personal qué experiencia te ha dejado me deja que no me da chance de estar como pensando cosas malas de estar como tomando fumando todo eso el vicio más que nada cuántas horas entrenas todos los días entreno tres horas en la mañana y dos horas en la tarde cinco horas de lunes a viernes no todos los días y tú entrenas solo o alguien te ayuda tienes algún equipo no me entrena nene mora y por ejemplo las peleas tú las conseguiste te invitaron o tú decidiste venir a buscarlas no nene mora es el que me ha estado consiguiendo las peleas y él es el que me lleva y me apoya muy bien y tu familia qué opina de de que pelees porque por ejemplo hay muchos me imagino que son puros golpes que no sé si tienes esposa estás casado novia divorciado no no estoy casado pero si tengo un hijo en california y pues ellos les gusta que haga esto este tipo de deportes y por ellos lo estoy haciendo porque ellos les encanta este deporte y la verdad me emociona de que me apoyen aunque estén muy lejos y los quiero mucho no vienen para acá no es pesa para todos ustedes y que tiempo se ha bajado en esta pelea como ves a tu oponente como te ves tú como te siento no nada 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 yo mi oponente lo veo muy bien lo veo fuerte como te digo lo he visto pelear no nada yo mi oponente lo veo muy bien 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 lo veo y y